Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero de un poco más que tú Ok, yo te acepto unido, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarme Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le barramos, dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos me llamo Ay, tú sabes que yo te quiero, nena Y tú me quieres igual Y aunque la duda no falta y el orgullo no mata Te pido perdón y hoy te llevo serenata Y te lo digo, baby, si tú me dejas solo yo me vuelvo crazy Y tú te vuelves loca si no eres mi lady Yo seré tuyo y tú mía por siempre, 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 baby Si tú me dejas solo yo me vuelvo crazy Y tú te vuelves loca si no eres mi lady Yo seré tuyo y tú mía por siempre, 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 siempre Cuando le barramos, dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos ¡Ah, ah, 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 ah ¡Lava! 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 Yo sé que tú me quieres Y es a mí quien tú prefieres Y tú lo sabes Cuando le pagamos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Aunque yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¿Ok? Cometí un error Al dejarte ir Cometí un error Y hoy siento morir Cometí un error Al dejarte ir Cometí un error Y hoy siento morir Y vengo ante ti Pidiendo perdón Y humillo ante ti Dios no te olvido Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan intrato Pues yo sin ti Pimbe bueno Pimbe bueno Ay, ay, ay Y hoy que te perdí Y hoy que te perdí Grandiosa mujer Te perdí Y hoy que te perdí Y hoy que te perdí Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan grato Pues yo sin ti no sé vivir, es tan intenso mi dolor Que si no vuelves, yo me muero por tu amor Quíreme, 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 te lo suplico Y quíreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad y te prometo Que no te arrepentirás Quíreme, 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 te lo suplico Y quíreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad y te prometo Que no te arrepentirás Y te prometo que no te arrepentirás Antes de ti no hay antes Hay amigos, no hay amantes Ni pasado es mi reloj Que merezca recordarse Bastante más que el faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Bella, transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna bella Estiadadamente bella Mi diamante rubio bella Casi me siento así Me gusta unir tus pasos Zapatos de tacón Subir corriendo a la escalera Cuando llegas a las dos Me gusta verte concentrada Y persiguiendo por la casa Y persiguiendo por la casa Busca tan desesperada Como vato a otra ratón Te necesito más que al aire Más que al agua Que a mi vida Más que el sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Sin ti ¡Caboy, sí! Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así El aguardiente es el único que calma Una traga, una tusa Y un despecho de amor Uno con guaro Se le olvidan las penas Y a todas las bebuenas Pierde hasta la visión Que le echarían al bendito aguardiente Que pone a la gente a beber y parrandear Uno con guaro Se vuelve buen amante Echadito pa' delante Nunca echa para atrás Por eso ahora Gocemos, gritemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas Que las bebamos sin medida Pa' ver si curo esta pena de amor Joaquín Guillén Joaquín Guillén Pero enamorado Que es la única que alegra el corazón Y a uno prendido Se calienta a la vuelta La mano en la pucheca Y de una pa'l colchón Con aguardiente El tímido se avispa Se pone que echa chispa Se vuelve un cotizón Con cuatro guaros Hablasta por los codos Pregunta que hay pa'l bobo Que hay pa' hacerle mi amor Por eso ahora Gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas Que las bebamos sin medida Pa' ver si curo esta pena de amor Por eso ahora Gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas Que las bebamos sin medida Pa' ver si curo esta pena de amor ¡Gracias por ver si curo esta pena de amor! Vivo tomando, sé que es por ti No te importó hacerme sufrir Vivo llorando y sé que es por ti No te importó que murieras, sí Desesperado en humo y licor En la cantina me encuentro yo Ya muerto en vida sin un valor En un bohemio me convertí Bohemio sin amor Borracho sin control Sufriendo tu traición Llorando por tu amor Siempre enamores fui ganador Tus malos pasos yo no sentí Darte la espalda, qué gran error Tú me supiste dar la lección Bohemio sin amor Borracho sin control Sufriendo tu traición Llorando por tu amor En la cantina me encuentro yo Ya muerto en vida sin un valor Darte la espalda, qué gran error Tú me supiste dar la lección Siempre a tu lado fui muy feliz Lamento que todo terminó Le pido a Dios, me ayude a olvidar Sé que es lo mejor para los dos Desesperado en humo y licor En la cantina me encuentro yo Ya muerto en vida sin un valor En un bohemio me convertí Bohemio sin amor Bohemio sin amor Borracho sin control Sufriendo tu traición Llorando por tu amor Siempre enamores fui ganador Tus malos pasos Tus malos pasos yo no sentí Darte la espalda, qué gran error Tú me supiste dar la lección Bohemio sin amor Bohemio sin amor Bohemio sin amor Borracho sin control Sufriendo tu traición Llorando por tu amor En la cantina me encuentro yo Ya muerto en vida sin un valor Darte la espalda, qué gran error Tú me supiste dar la lección Dices que te tengo desconfianza Que no creo en tus palabras Tienes toda la razón Pero cómo hacer para creerte Si cuando confío me mientes Dime qué puedo hacer yo Tengo mi razón para juzgarte Nada has podido ocultarme De todo me entero yo Cada vez que sales a la calle Estás buscando la forma De encontrar un nuevo amor Si con una cerveza Te desvisten y te besan Cómo confiar en ti Cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos Vas perdiendo la cabeza Y te vas enredando Con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera Le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú Que piensas que no me doy cuenta Yo no puedo hacer lo que tú haces Aunque soy hombre y me nace Pero no tengo el valor Si sigues así No será tarde Para verte sola y triste Derrotada y sin amor Si con una cerveza Te desvisten y te besan Te desvisten y te besan Cómo confiar en ti Cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos Vas perdiendo la cabeza Y te vas enredando Con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera Le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú Que piensas que no me doy cuenta Si te has creído Yo que me estoy arrepintiendo De mandarte allá muy lejos Que quiero volverte a ver Sigues soñando Pero por tu bien te advierto No te extraño ni te quiero No te conviene volver No te miento y te diré Que tu tiempo no es mi tiempo Que la espina que dejaste Con alguien más me la saqué No quisiera presumir Ni quisiera hacerte menos Pero con todo respeto No existe comparación Si tú lo vieras Cómo se mueve Cómo me besa Cómo acaricia Si tú lo vieras Hasta pena te daría Pensar siquiera Que te puedas comparar Si tú lo vieras Cómo sonríe Cómo enamora Cómo me mira La media vuelta Al instante te darías Si tú lo vieras No me buscarías más No te miento y te diré Que tu tiempo no es mi tiempo Que la espina que dejaste Con alguien más me la saqué Y que no quisiera presumir Ni quisiera hacerte menos Pero con todo respeto No existe comparación Si tú lo vieras Cómo se mueve Cómo me besa Cómo acaricia Cómo me besa Si tú lo vieras Hasta pena te daría Pensar siquiera Que te puedas comparar Si tú lo vieras Cómo sonríe Cómo enamora Cómo me mira La media vuelta Al instante te darías Si tú lo vieras No me buscarías más No me buscarías más No me buscarías más Si hubieras sabido que era el último beso que te daba Te hubiera agarrado y no te hubieran dejado ir Y hoy lloro, por Dios que yo lloro en el alma Desde el día en que tú te fuiste, te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que yo sufro en el alma Extraño tu voz, tu sonrisa, te fuiste sin decir adiós Para todos los que no se pudieron despedir Así es que es, alzate Me quedo en los bellos momentos que pasé contigo Tan solo recuerdos me quedan, no te puedo tocar Quisiera correr y salir a buscarte Te busco y no puedo encontrarte Te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que yo sufro en el alma Me llevas contigo mis ganas Mis ganas de querer vivir ¡Ay! 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 Me dio la maluquera Las ganas de beber Soy vaca en dinero Otra fría que me dio la malía Hoy voy a amanecer Me dio la maluquera Me dio la maluquera La de pasarla bien Esta noche con mi pareja Y con whisky bien fino Nos vamos a entender Por favor, DJ, yo quiero ¡Ay! Que no me cambies el sol Porque mi medicina Es el trago bien fino Y una buena canción Es mi noche perfecta Por favor, canciones Es para mi buen querer Que sea mi gran tesoro Mi gran inspiración La tumba del olvido Y mi pareja ideal Un amor a la buena Una enredadera Por ahí de vez en cuando No me cae mal Señor DJ, yo quiero Que me suene por ellas Me enamore la envidia También mi libertad Esta noche es mía Esta noche es mía Es mi noche perfecta Por el cual quiero brindar Esta noche es mía Brindo por el momento Viva la libertad Viva la libertad Para mí Para mí Pero tú no me das nada Soy como el perro Soy como el perro Que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra De tu mesa Así me tienes viviendo Sin esperanza Acostumbrado a lo que sobra De tu mesa Así me tienes viviendo Sin esperanza Te he mandado flores Te he mandado flores Pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios denme compasión Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios denme compasión Amor Ay, amacita Guaro, guaro Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo he enamorado Y tú no sabes de mí Yo tiemblo a todo cuando pasas frente a mí Casi me tienes porque soy adicto a ti Casi me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir ¿Qué? ¡Ay, amacita! No, no tengo No, no me estoy como su ine Qué me encuentro es porque eres que llena Amor de la noche... etc. No tengo pensión Este üzтudo es backyard Pero mi corazón no pierde la esperanza, yo soy consciente que por mí no sientes nada, pero mi corazón no pierde la esperanza. Me he matado flores pero ya se marchitaron, porque no las has regado, no comprendo la razón. Tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios denme compasión. Tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios denme compasión, amor. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas, cuando más te quería. ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste. ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? ¿Qué hubieras ido antes? Y así ya no tendría estas ganas de buscarte. ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! Y todavía me exigues, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas, cuando más te quería. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste. Te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Te hubieras ido antes, y así ya no tendría estas ganas de matarme. ¡Ay, ay, ay, ay! No te enamores, hijito. Goza y disfruta la vida, ellas son como las flores, son de las rosas más lindas. Pero cuando más las quieres, pero cuando más las quieres, te llenan, te matan con sus espinas. Yo siempre he sido obediente, contigo viejo querido, pero es que son tan bonitas, sin ellas yo como vivo. La que yo quiero, la que yo quiero es distinta, y de sentimientos muy lindos. No seas cerco muchachos, te habla la voz de la experiencia, ellas todas son iguales. ¡Ay, ay, 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 ay! Me deslumbran con su belleza, yo fuera un rey en el mundo, pero no soy nadie por culpa de ellas. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, ¿qué hago, papá? Hijo, no te enamores, papá, ya me enamoré. Entonces, hijo, te van a dar golpes, vas a sufrir, vas a llorar, vas a querer morir y te vas a amargar. Papá, yo quiero ser libre y volar, papá, yo quiero el amor disfrutar. Entonces, vete y date contra el mundo, después no vengas arrepentido a llorar. Padre, si me engañan, si me traicionan, seré como tú, un despechado más. Y cuántas veces te lo dije, hijo, que no te entregaras de lleno a las mujeres, cabeza dura. Sí, padre mío, y como siempre nosotros los hijos, no hacemos caso a nuestros viejos. ¡Pero bueno! ¿Qué te está pasando, hijo querido? Que ya no quieres salir de las cantinas. Te veo a diario tomando y llorando. ¿Qué pasó con tu juicio, tu amor y tu dicha? No me digas que te he traicionado. Y que por mujeres te amargas la vida. ¿Para qué te miento, mi viejo querido? Salió preciso lo que me dijiste. Me engañaron, me traicionaron. Me dejaron aburrido y triste. Yo fui bueno y me duele su engaño. Perdóname, mi papá, pero quiero morirme. Estamos de acuerdo que son las mujeres, para nosotros lo más sagrado. Estamos de acuerdo que son las mujeres, para nosotros un mal necesario. Con ellas reímos, con ellas lloramos, con ellas sufrimos, con ellas gozamos. Por todo lo dicho, estamos de acuerdo que son las mujeres un mal necesario. Hoy quiero hacer de mi hijo un hombre sano y derecho. Pero me dice la gente que con nada lo enderezo. Y que la culpa yo tengo, por dejarlo tan pequeño. Hace tiempos lo dejé, sin ayuda y sin respaldo. Con cinco añitos de edad, él me decía llorando, No quería entender a mamá, no nos dejé abandonados. No quise entenderla a ella, quería ser libre y volar. Por eso no me detuve, ni viendo al niño llorar. Y para siempre me fui, y no volví nunca más. Hoy que regreso a mi pueblo, queriendo ver a mi mar. Hoy que regreso a mi hijo, me ha comentado la gente. Que en malos pasos lo han visto, van a matarlo un día de estos. Muchos por ahí me lo han dicho. Sabe que lo ando buscando, no quiere saber de mí. Dice que lo traje al mundo, solo a rodar y a sufrir. Eso me destroza el alma, maldigo el día en que me fui. Ese que a mí me engendró, yo nunca lo conocí. Pienso que fue un desgraciado, irresponsable e infeliz. Esos son los comentarios, que a diario enlace de mí. Pienso que fue un desgraciado. ¡Hombreme! Si para amar solo se necesitan dos, Entonces yo aquí, ¿por qué estoy contando tres? Puedo saber cuando rompiste con mi amor. Respóndeme, aunque yo sufra no me vengas a mentir ¿Cuál es tu forma de manejar el amor? ¿O estás pensando que yo estoy pintado aquí? ¿Pintado quién? Respétame, soy un varón ¿O me vas a decir que no me da batir con todo lo que soy? ¿También vas a mentir que no te hice feliz haciéndote el amor? Con cachitos a mí, que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti, quedan mejor con él Mientras sea feliz, ahí lo vas a tener Oye mujer, ni se te ocurra volver a pensar en mí Bastante daño le hiciste a mi corazón Hoy me anticipo para restarme de ti Me retiré Como la luz que terminó en anochecer Fuiste la prenda que polilla se volvió Y no verás conmigo un nuevo amanecer Pintado quién, respétame, soy un varón ¿O me vas a decir que no me da batir con todo lo que soy? También vas a mentir que no te hice feliz haciéndote el amor Con cachitos a mí, que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti, quedan mejor con él Mientras sea feliz, ahí lo vas a tener Ahí le va querido amigo Con mucho cariño Anoche soñé, ahí estábamos los dos Estábamos amor, que hasta sentí tu respiración Y el aroma del perfume de tu piel Pero todo era un sueño y se acabó Y al despertar no la encontré Me entristecí, hasta lloré Tan solo vi en la pared La foto de los dos Y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio Yo no entiendo la razón Si me juro que volvería Me iba a amar toda la vida Se ha marchado pero nunca Regresó Y al despertar no la encontré Me entristecí, hasta lloré El sol no queda en la pared La foto de los dos Ay, la maceta Guaro, 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 guaro Aunque sea con ron, papá Que viva la música, fórmula Jamás imaginé la ausencia de su amor Funtiera en el dolor Por dejarla ahí Y fue mi gran error Y ahora muero porque la siento por bien No me llama, no me escribe Y yo qué haré Al despertar no la encontré Al despertar no la encontré Me entristecí, hasta lloré Tan solo vi en la pared La foto de los dos Y me invadieron Y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio Yo no entiendo la razón Si me juro que volvería Me iba a amar toda la vida La marcha, pero nunca Regresó Y al despertar no la encontré Me entristecí, hasta lloré Tan solo queda en la pared La foto de los dos Y al despertar no la encontré La foto de los dos Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, aunque se me parta el alma, aunque sufra, aunque llore, aunque cueste morir. Sabes bien que lo que me has hecho ningún corazón perdona el engaño que contigo en tu alma, en tus palabras, en tus promesas. Que esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que te he perdido, mira yo no te perdono. Joaquín Guillén, pero enamorado, y lloro, y lloro, pero que te olvido, te olvido. ¿Sabes bien que lo que me has hecho ningún corazón perdona el engaño que contigo en tu alma, en tus palabras, en tus promesas? Que esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que te he perdido, mira yo no te perdono. Aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más, y esa boquita no me mentirá. Que esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que te he perdido, mira yo no te perdono. Suavecito Ah, 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 suavecito Voy a cantar suavecito 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 Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito 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 Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito Soavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito mi amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y no sé cuántas veces le dije Cambie por favor Siento que te metas muriendo aquí en el corazón Y ya no hay química, no hay sabor Esto se va a acabar Y se reía de mí Pensó que con decirte amor te extraño A su pie viviría yo Pensó tener el toro por los cachos Y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla Y eso la mató Qué tristeza Y decir al que me pregunte por ella Que ella falleció En un entierro poco de segunda Le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Pa' este pecho no Para mí esta muerte Y esta errada No la quiero ya Ella para mí ya es difunta Lo que hizo conmigo No tiene perdón Y aunque viva más de mil años Murió para siempre Aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón La que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón La que murió fue ella Ay hombre La que murió fue ella Carajo Carajo Que linda está esta fiesta ¡Gracias! ¡Que viva la soltería! Érase una vez Érase una vez ¡Vaya! Érase una vez Aquella niña soltera Que le coqueteaba la brisa y al mar Y de un momento a otro Llegó el lobo feroz Y le metió un mordisco Le quitó un pedazo Y la cautivó ¡Qué poema tan romántico! ¡Ey! Párame, 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 párame Y no hay nada mejor para el alma que brinda el amor No es noble decir yo te amo si no es de verdad Por eso tras que a mí me digan vente yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor Pobre de aquel que con falsos te amo solo edifique el dolor Hoy solo eres un padre sin lienzo aquí en mi corazón Te avide el parque porque ya tus besos ¿Sabes cómo dices? Que tristeza Hoy ni lástima inspiras al hombre que te amaba ayer Y no hace falta morir para estar muertes en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre su más fiel que él Para mí esta muerta y esta rada no la quiero ya Por eso si ayer vi un fantasma que lleva tu nombre se parece a ti Van a imaginar que está ahí viva Mentira, mentira, moriste pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Se fumigaron, memo Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Hombre, 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 hombre Hombre, hombre, eso no se hace Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te conviertes tú ¡Suscríbete! 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 Con razón yo sí decía que Nemesio estaba tocando muy bien ¡Ale! ¡Ale! ¡Opa! ¡Eh! ¡Ay, mi vida! ¡Viene! Testigo es esa pieza, se destina nuestro sentimiento Y que más nadie sepa que esto existe, es sagrado el secreto Y que más nadie sepa que esto existe, es sagrado el secreto Que yo puedo estar en este sitio ni la más remota idea Piensan que ando sin tu diligencia o en alguna ocupación Pero este ratopo está contigo, me lo robo como sea Al final descuento es un escape que bien me merezco yo Un cardo guajiro en el río, un lirio en el cabo en la vela Así se forma el nido mío, prácticamente una alquimera Todo fue tornándose frío y murió mi ilusión primera Hoy en este idilio escondido, trato de mitigar mis penas Ahí brindemos amor, en perfecto, intomable, pasional Te conviertes tú, con mil estilos y hacerme sentir Como dice Que con tus besos será mi elicir Que perdone Dios, que comprenderá Que tenemos otra causa Que había desamor, que no andaba mal Que el destino también marca Ay, que había desamor, que no andaba mal Que el destino también marca Yo te quiero, muchachita, muchachita, yo te adoro Escondidito tú y yo ¡Atención! En el swing Oye mi amor, pa' que oigas bien Donde quieras que te encuentres Que no te recuerde no quiere decir que no te piense ¡Dice! ¡Despertó el Uquismo! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar con una mujer piernúa! ¡Caderona! ¡Caderona! ¿Cómo se dice? ¡Que te sudas! ¿Cuál será? ¡Que estés soltera! ¡Para que bailemos centro a centro! ¡Centro a centro! ¿Quieres bailar conmigo, mi amor? No, y está la característica como yo la quiero Piernúa, gruesa ¿Quieres bailar conmigo? ¡Echate una montadita! ¡Vení, vení! No, pero así no, chacho No, 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 no Vas a perder la virginidad en esos aparatos Casi pierdes la virginidad con ese tubo Yo como que me metí en un problema Mi maldad a hacer ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!